Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Ángel Roxana. Segunda vuelta, jóvenes de 18 años con DNI amarillo podrán votar el 6 de junio, afirma Larreniek. Jóvenes de 18 años, incluidos quienes cumplan mayoría de edad el mismo 6 de junio, podrán presentar su DNI amarillo. En el marco de la segunda vuelta electoral que se realiza este domingo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció que los jóvenes mayores de 18 años, incluidos quienes cumplan mayoría de edad el mismo 6 de junio, están habilitados para ejercer su voto. Incluso si no tienen DNI azul, podrán presentar su DNI amarillo. Es decir, si un joven de 17 años cumplirá mayoría de edad próximamente y está habilitado para votar, podrá presentar el DNI de menor de edad color amarillo sin ningún problema, afirmó el representante de Arreniek en entrevista con una radio limeña. Conmigo hasta un siguiente video informativo, no olvides dar tu like, compartir y sobre todo suscríbete para estar atento a lo último de las informaciones que tenemos aquí en tu canal. Gracias.